como están amigos fans de la mejor orquesta del salvador la orquesta san vicente miren estábamos pendientes de mostrarles este vídeo del paseo el carmen en santa tecla como recordarán antes de partir a su última gira nuestros amigos de la san vicente se presentaron en restaurante el sombrero azul acá precisamente en el paseo el carmen nosotros aprovechamos la ocasión para darnos una vagadita y ver qué hay de nuevo por acá como muchos de ustedes saben desde hace varios años cada fin de semana estas calles se convierten en un verdadero atractivo nocturno del que se puede disfrutar en familia con amigos y hasta con las mascotas acá encontramos buen ambiente diversidad gastronómica música y productos artesanales como estas graciosas camitas para nuestros peludos los precios van desde los 15 hasta los 45 dólares dependiendo el tamaño de tu mascota los puedes encontrar en redes sociales como mascota feliz uno de los lugares más atractivos del paseo el carmen es el palacio municipal el cual tiene un estilo colonial y que actualmente funciona como centro de exposición cultural de la ciudad de cleña no pudimos ingresar esta ocasión porque nos dijeron que había un evento privado también les cuento que conocimos a fernando un joven emprendedor que prepara sabrosos ponches él nos explicó el proceso para preparar esta tradicional bebida y qué ingredientes lleva y claro cuál es su licor preferido flor de caña vamos a ver cómo lo va a preparar el amigo que tal está rico en la hora de la visita usted a canadá ahora vamos a venir porque como ya está bien tranquilo ahora no me llevando a las 10 11 de la noche llegó a la casa y no hay problema y estamos viviendo mexicanos siempre venimos todos los años hemos venido por supuesto no podíamos irnos de acá sin probar un delicioso ponche en mi caso la leche es cremada que lleva pimienta gorda clavo canela diferentes especies y ya de último la clara del huevo ya para la consistencia y un poquito del sabor pero no se le sienten y se huele ya de ahí los licores al gusto artesanales o ya de tradicionales o solo la canelita si no le gusta el licor pero ese es el gusto del pollo la idea es que podamos degustar el sabor del licor aquí le tengo de especies de marañón nance flor de caña cereza café y los precios el ponche le tengo de 2 y de 250 siempre le incluye los licores artesanales ya con eso ya de tradicionales ya le lleva un recargo aparte por los precios de los licores perfecto bueno a mí como me gusta el tequila quizás te voy a pedir uno de tequila por favor sería de jose cuervo vamos a ver qué tal ahí está el procedimiento un poquito fuerte canela por favor eso y ahora las pruebas de fuego vamos a ver qué tal se le siente pero está súper rico delicioso bueno fernando está muy rico el ponche tiene un toquecito de alcohol súper sabroso este como los encontramos en redes sociales en redes sociales estamos como ponches de mi pueblo también instagram y en facebook y acá en el paseo el carmen están de qué día querían termes estamos viernes y domingo de 4 a 10 de la noche y en antiguo también estamos igual como poches de mi pueblo perfecto entonces amigos ya lo saben si quieren degustar un buen ponche acá buscan a nuestro amigo fernando ponches de mi pueblo y bueno nosotros nos vamos a quedar acá degustando de este sabroso ponche seguimos con más 2 3 5 5 3 5 5 6 6 7 10 Bien amigos, esta es solo una pincelada de lo que pueden encontrar acá en el Paseo del Carmen. Si ustedes quieren disfrutar de un buen ambiente sin ir tan lejos, esta es una buena opción. Todos los viernes, sábados y domingos, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, ustedes pueden venir en familia o con sus amigos. Nosotros nos quedamos hasta acá, nos vamos corriendo hasta el sombrero azul porque ya comienza el show con la orquesta San Vicente. Nos vemos en un próximo video. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Ok señores, quiero ser agradecido, quiero ser agradecido, quiero ser agradecido, quiero ser agradecido a todos ustedes, a sus vidas tan cerca, que hayan los favoritos, por supuesto, de seguir siempre en su orquesta suficiente. Esta vez, en la dirección, el hombre que le fue el favor, de aquí en adelante, nada menos, nada más que pido para estar pronto, Dr. Elis López, hijo de Lico Plata, señores. Gracias, señoras de la Máser, quiero agradecer también, quiero agradecer, quiero agradecer, quiero agradecer a sus grandes amigos, pagando con la San Vicente, señores. El Club de Fans de la Orquesta San Vicente también, estos dos caballeros. Y agradecer también, a Elis Lico, de Randy George, Denny Jr. Gracias, Denny, por compartir también el hombre que hace las tradiciones en vivo. Ponga sus comentarios, ponga lo que quieren que toquemos, ponga a ustedes lo que les gusta. Si en el mercado lo tengamos aquí, nosotros vamos a compartir. Y nada menos y nada más también, alguien que forma parte de la Riqueta San Vicente, nuestro gran amigo músico también, Mared Básquet. El hombre que se carga en las divisiones de todos los que están cerrados en el juego, con fotografías que aparecen ahí. Aparte, queremos agradecer a nuestro gran amigo Willen Cheda. Gracias por habernos invitado acá en el Hotel Azul. Le damos a las próximas, señores, que Dios me lo bendiga en el mercado de ustedes. Su servidor y amigo, Álvaro Cobar, grandes compañeros músicos aquí presentes. Y pido un fuerte aplauso para ellos. Vamos a las próximas, decimos así. Sobre la sol, sobre la sol, sobre la sol, sobre la sol. Te digo, sobre la sol. La reza va a doble la sol, la reza va a doble la sol. Y la reza va a sobre la sol. Y la reza va a sobre la sol. Sobre la sol, mi frente. Y la reza va a doble la sol. Y la reza va a doble la sol. ¡Gracias por ver el video!